...prevé que en esas secciones donde por migración o por situaciones de alguna otra naturaleza se batalle para localizar a los ciudadanos que nos permita integrar debidamente la casilla podamos aprobar con todos los integrantes del consejo cambiarles la naturaleza a esas secciones, ponerlas como secciones de estrategia diferenciada. ¿Qué quiere decir esto? Que podamos nosotros utilizar diferentes estrategias siguiendo lo que establece la norma, que su primer apellido empiece con la letra F si no hay de la letra F, la letra G, pero de la lista nominal que podamos nosotros empezar a visitar a estos ciudadanos con la finalidad de tener el suficiente número para que en la segunda insaculación que vamos a realizar ahora en el mes de mayo tengamos suficientes elementos para integrar la mesa directiva de casilla que esa es la responsabilidad que tenemos para el día primero de julio tener las casillas debidamente integradas para que cuando lleguen los ciudadanos a la mesa directiva de casilla a ejercer su derecho constitucional de emitir el voto tengan ahí a los vecinos que los van a asistir que los van a atender entregándoles las boletas y recibiendo sus votos entonces estas son algunas estrategias, acciones que están previstas en la propia norma y que tienen que ser nada más del conocimiento y que tienen que ser nada más del conocimiento